¿Qué tal mi pandillota? ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Espero que super vienes hoy, como ya viste en el video Unboxing a 10, maquina nueva y maquina gratis Para ti pandillatíes, también tengo un código de descuento Si quieres comprar la maquina porque tal vez no te la ganas Porque esta vez solamente voy a regalar una maquina pues Aquí es un código de descuento que de hecho En la maquina pasada que viene siendo de la misma marca De la Daron Hope, que de hecho un día También quiero mencionar que no se que tengo del ojo Mucha gente me dice cuando me ve el ojo rojo De que saque el toque, que mochate, que pues Cuantos ya gallos ya te echaste, pero no pandilla Ya tiene mucho que no fumo marihuana Lo que estoy haciendo ahorita, pues no Simplemente ya no consumo nada, pero Tengo una cronocidad aquí en el ojo A ver si lo ven por acá, y no sé Si dependiendo, bueno ahorita ya estamos como que En una estación del año donde ya están poliniz... Pandilla pues ya las plantas ya estaban Polinizando, de hecho tengo un cactusillos que me gustan Muchísimo que antes se los voy a mostrar, y vean como ya Tiene ahí unas dos florecidas que van a salir Miren esta chulada pandilla Esto se da una vez al año Y siempre daba unas flores Pero esta vez dio dos, y pues Pues mis caracolcitos aquí están Ahí están guardaditos, ahí está uno Ahí está otro Aquí está uno, se está tapando al... Ahí, eso está Aquí arriba hay uno, miren, está escondido Ahí está, ahí son todos Algo muy importante pandilla, es de que ya Ya vamos a hacer el unboxing pandilla Hoy unboxing, vamos a probar una máquina nueva Ya saben cuando hacemos unboxing tenemos que hacer un review de las máquinas Para ver dar el punto de vista si está buena, si no está buena Que le funciona, que no le funciona Y pues estar pues practicando con ella pandilla Ahí tenemos varias máquinas que me gustan muchísimo Y ya saben que cuando me dan una máquina para unboxing me encanta regalarles una pandilla Yo eso lo hago de todo corazón, así que pues espero tu comentario, tu like, compartir pandilla Porque pues si no crecemos más, si no llegamos a más gente pandilla Pues ya no voy a poder regalar más máquinas para ustedes, hacer unboxing y por las marcas pues ya no van a darme nada Y pues a mí cuando me dan algo pues yo pido para ustedes pandilla Así que yo creo que hay mucha intención pandilla Yo creo que lo que quieren ver ya es de esas máquinas, de sus funciones Que es igual que aquí, también chida, me gustó muchísimo Por cierto quiero agradecer a la Dragon Hawk pandilla Porque ellos me dieron la máquina y ya me habían dado esta máquina Y ya la regalamos pandilla, ya hubo ganador de esta máquina Y fue internacional pandilla Todos los equipos que hago son internacionales pandilla Y siempre se los hago mención en el Instagram, en el YouTube, en todas las redes sociales pandilla Así que pues bueno, muchas gracias a Dragon Hawk Y pues pandilla vamos a darle al unboxing, al review y a la pinta Venga pandilla Y bueno pandilla aquí está el paquete con la máquina adentro Vamos a ver pues que tal está esta máquina El paquete se siente pequeñito, bueno creo que hasta aquí llega creo que la mitad Un poquito más de la mitad, pero pues es también para lo que viene siendo la máquina de tatuar Entonces pues necesitamos que quieras para abrir esto Tan 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 Más, más Arker 2 Será más Arker 2 Venga bien, selladita Activate your artistic inspiration Activa tu inspiración artística El código de seguridad, código de barras Lo mismo Y pandilla Como mencioné anteriormente no solamente vamos a hacer el unboxing Quédense hasta el final del video porque vamos a tatuar con ella Y más que nada pues porque se van a quedar hasta el final pandilla Porque les voy a regalar una máquina de estas Así que ya saben que me encanta regalar esta máquina de pandilla Yo meto las manos al juego por ustedes Cuando me mandan una máquina Te pido dos, pido tres Ya veo que regalamos tres hemos copiadoras Cuatro hemos copiadoras Y pues un día todo esto lo hago por ustedes Así que pues sin más que decir vamos a darle a este unboxing Y también aquí les dejo un código de descuento Si bueno no te ganas la máquina Te quieres comprar esta máquina Te gusta mucho esta máquina Con mi código de descuento te hacen un porcentaje No estoy seguro pero ya lo estaré poniendo aquí Así que aprovecho el código de descuento Porque para la full pro también hay código de descuento Y mucha gente ya está comprando su full pro con un gran descuento Así que puedes preparar esta más con un gran descuento Así que sin más que decir vamos a darle a la unboxing Venga Aquí también quiero redobles Quiero redobles Ups, ups, ups I did it again Trae su manual Que chido Tengo mucho manual pero tengo una vista horrible Y esa letrita es hombre Pero ahorita la checamos Bueno Wow Este bonito está realmente plateada Venga primero vamos a ver antes de llegar a la máquina Aquí obviamente cables supongo Muy grande para hacer el cable Pero mucha caja para un cablecito Cable tipo C Oye está chido adentro un morado Y pues este es el cable Y adentro trae un O-ring Trae un O-ring que no sé para qué es Pero pues lo vamos a averiguar Y es todo lo que trae aquí Esperemos que ya traiga la carga Para que no lo usemos Y pues ya Venga lo bueno para mí La máquina En cubierta Y pues ya nos podemos deshacer de esto Wow Miren que chula de máquina para mí Miren nada más Que belleza de máquina Nada más Aquí no tengo absolutamente nada Lo que estoy viendo para cargarla Aquí está Aquí está para cargarla Y pues vayamos haciéndolo como dice el manual Ok Número 1 Las funciones El número 2 Es para obviamente voltaje A ver Lo de los colores me interesa Porque esta Como pueden ver En esta imagen de aquí Tiene pues varios colores En esos colores Yo no sé Yo creí que venían Cada máquina de diferente color Pero no Por lo que voy leyendo Creo que la máquina Va cambiando del color Dependiendo No sé si de voltaje O hay alguna variante Que haga que cambie este color Lo vamos a averiguar Ahorita porque Igual que ustedes Pues yo Pues soy nuevo con esta máquina No la conozco No la he usado nunca La vamos a usar apenas Y vamos a dar Nuestro veredicto final Con esta máquina Pero Al igual que ustedes Yo estoy desde cero con esta máquina No he leído nada No sé nada No sé cómo funciona Y pues vamos a averiguarlo Y dice que esta pantalla Es de alta calidad De alta definición Hemos presionado Guau Miren el color pandilla Que chido está Guau El colorcillo Vamos a mover el voltaje Miren si Dependiendo del voltaje Va cambiando Que bonita está No manches pandilla Está increíble Pero No veo que esté cambiando el voltaje 7.5 Ahí Ah es que está en stand by A ver Va avanzando de un en uno El voltaje Eso es chido Aquí te mide la batería Y el tiempo Tú también lo que dice Time Esta pantalla está bien chida Si tiene muy gran calidad No tiene gran ciencia No te mide los amperes Y haz de cuenta Que quieres cambiar de otro color Ah no miren Este es un modo Que cambia automáticamente Guau Esto está chido Pandilla Es un modo Que automáticamente Va cambiando el tono Y de ahí pues ya Nada Gran ciencia Pandilla Subir y bajar voltaje Subir y bajar voltaje Y eso es todo Pero vámonos Las especificaciones Para apagar son 3 segundos Creo 1 2 3 Así es Y listo Veamos que tal suena el acá A ver si lo escuchan A ver Es que tengo el micrófono aquí Me gusta Para desarmarla Ok Básico Como a diferencia de otras máquinas Que traen otras cosas Acá y más y más No de todo No quiere decir que sea mala Puede ser que sea una gran máquina Simplemente es fácil de trabajar Y pues nos puede sorprender muchísimo En pausa Presiona más y menos Al mismo tiempo Estos dos al mismo tiempo Para ajustar el brillo De la luz Ok The light has both high and low bright Tiene ambas cualidades de brillo Alta y baja A ver Vamos a ver Ok Ahora está en pausa Andando Pausa Ok La tenemos en verde Ok Se está viendo clarito Así que pandilla Como les dije Ustedes están experimentando conmigo Oh Si miren Pero son solo dos Bajo Alto Bajo Alto Ok Si quiero el color Morado Bajo Alto Bajo Alto Ok No es algo que digas Me va a hacer tatuar mucho mejor Pero pues Es un plus De la máquina Me gusta que esté alto ¿Cuánto tenemos de batería? Está llena El chido Te la compras y viene llenecita Pandilla Viene llena ya directamente Para trabajar Parámetros El stroke Es de 3.5 milímetros Pandilla Uy Ahí sí hay un poquito de problema A mí me gusta de 4 milímetros Para arriba O 3.7 No soy muy fan de Un poquito de 3.5 Pero pues No es malo No es malo Pero los de 4 son mejores Que la salida del Voltaje de 4 A 12 volts La capacidad de la batería Es de 2.000 miliamperes La velocidad es 10.000 revoluciones por minuto La máquina en sí Es totalmente básica Todo de 3.5 Display La batería El tiempo El voltaje Y así de simple Así de sencillo Pandilla Así Dice que la batería Es de 6 horas Más de 6 horas Así que como son 2.000 miliamperes Es pues Más de 6 horas Pero recuerden Pandilla La batería es relativo Mientras más voltaje usen Más se va acabando la batería Pero es una muy bonita máquina Me gustó muchísimo Acto Muy importante Faltaba algo Que el manual no dijo Y en internet No encontré Pandilla Medidas Pandilla Mucha gente Medidas El peso Si realmente no lo dice Hoy me lo voy a investigar Pero para esto tenemos A Finijake Aquí Que nos va a hacer paro Y la máquina mide En centímetros 14 14 y medio 14.5 ¿Verdad que sí? Así es La maco 14 Y del grosor El diámetro Son aproximadamente 3.5 centímetros Ahí está La verdad Honestamente Aunque no tenga tantas cosas Como otras máquinas Que hemos visto reviews Pues es más básica Pero me gusta mucho Y por supuesto No hay que juzgar a un libro Por su portada Hay que ver que tal trabaja Y para eso Vamos a darle A la tinta Bueno Ya imprimí Lo que voy diciendo El diseño Que vamos a hacer Pero si dan cuenta Estas líneas Pandía Muy importante Cuando dibujen En Procreate Eliminen Todas las capas Y dejen nada más Dar el diseño Estas líneas Tienen siendo La medida Ya saben Que me gusta sacar La medida De los tatuajes De la zona Del cuerpo A tatuar Si quieres saber Cómo hacerlo Para que cuando dibujes En Procreate Te quede exacto Del tamaño Te voy a dejar Este video Que está saliendo Aquí arriba Pero también Te lo dejo En los cuadros Finales Para que puedas ver Este video completo Pues sería así Este me gustó también Pero no me gusta Que se tape Tanto la pipa Entonces ya Este sería El que vamos a tatuar Y pues ahora sí Vamos a darle al stencil Y a la tinta Vamos a ver Funciona esta máquina ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No tiene ningún fallo, está trabajando o podría trabajar, pero no es buena. El stock está en el 3.5, no me está dando la carrera militaria, no está de control en todo sentido. No tiene fuerza también, no tiene nada de fuerza, no tiene motor, es el stock, pero no tiene nada de fuerza. Eso es lo muy importante. De 9.8, lo siría a 10, lo siría a 11, no quiere subirlo más porque va a afectar el motor. ¡Wow! ¡Qué decisión por parte de la máquina, no de la marca, porque queríamos usar una de las marcas de Downhawk, que fue muy buena, que fue la Ford Flow, que de hecho la regalamos. Sigo trabajando con ella, no voy a acabar, no voy a terminar de actual, así que voy a terminar de actualizar con la FK2, con la Flow. Y pues esta pandemia, mi resella, pues creo que no es una muy buena máquina, me gusta mucho. Está en el 3.5, está en el motor en el juego. De hecho al final, no tiene fuerza, no tiene nada de fuerza y no me está permitiendo lo mismo. Así que también no me da más, como si me da la pinta, pero después de su número de FK2, lo voy a ver. ¡Viva! 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 Así quedó el resultado final de este capón 5. Así fue Capoconio. Una de las razones para que hacemos esto es porque Kenny es Capoconio. Entonces por eso la prometimos que equipa en Capoconio. Y bueno pandilla, así terminamos con un video de video nuevo, de tatuaje nuevo y de unboxing nuevo Y sobre todo quería mencionarles pandilla que ha pasado ya un mes de que hice el tatuaje ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que realmente no se grabó muy bien el outro Y sobre todo con audio y miren lo que tanto me han pedido pandilla Ya, micrófonos nuevos eh, así que espero que en este video estén escuchando mejor Y ahí les va el video de final pandilla Acompáñenme Video final de la máquina como habrán visto cambiamos la máquina pandilla Cambiamos la máquina ¿Por qué? Porque simplemente yo estoy acostumbrado a un tipo de máquina de 3.7, de 4, 4.2 He usado de 4.5 pero siento que ya se exageran Y esta máquina tiene un uso de 3.5 Esta máquina está realizada más que nada para los que hacen black and grey, los que hacen sombra Que tienen golpe un poco más suave o si quieres subir un poco más el voltaje Pero yo siento que en lo personal saben que a mí no me gusta mover el voltaje Yo tengo un voltaje de, no sé, 8, 8.5, 8.9 Le lo dejo, empecé a subir un poco más el voltaje pero sentí que iba a lastimar la piel Así que realmente a mí en lo personal pandilla esta máquina para mi tradicional no me gustó muchísimo Pero para los que hacen black and grey les va a gustar muchísimo esta máquina Incluso para rellenos muy sólidos, para tenerlo con un movimiento de mano muy lento como les he mencionado Lo he dicho en la espera de tatuajes, pues les va a funcionar muchísimo En lo personal yo prefiero un más grande, 3.7, 4 milímetros y con eso me quedo Y algo muy importante pandilla, ya pasó un mes y cómo están los tatuajes De hecho mucha gente me ha preguntado, hoy Switch hace sus tatuajes pero pues cómo sanan pues El que está grabando aquí en frente de mí es Kenny y a él tatuamos así que pues ahorita vamos a ver su tatuaje Venga, el resultado final del tatuaje en un mes ya cicatrizado, venga ¿Qué tal sentiste el tatuaje? La verdad me dolió un poco, al principio me estaba doliendo un poco más porque estabas dando doble pasada Eso me dolía bastante pero ya después creo que fue más rápido y no tan doloroso como el otro que me hiciste acá ¿Ese dolió más? Este me dolió más ¿Recuerdas con qué máquina fue? Con la titán, ¿no? Creo que sí, no sé Ya el tatuaje se terminó, ya un mes de sanación pues como pueden estar viendo ya está completamente sano Y pues venga, continuamos con lo que quieren ver, el giveaway Y ahora sí pandilla para finalizar el video pues el giveaway Lo que han estado esperando pandilla, vamos a regalar esta máquina y ¿quién se la voy a llevar? Bueno, fácil y simplemente pandilla, va a ser en mi Instagram Va a ir a mi Instagram y ya está esta imagen ahí Justamente en esta imagen ahí están todas las reglas pandilla Y ya saben que las reglas se cumplen al pie de la letra Me van a decirme que yo lo puse primero, que yo puse eso, que después no pandilla Pero el comentario que tenga menos likes, este se va a llevar la máquina Totalmente gratis, no importa de dónde seas pandilla De Tijuana, Baja California, Noque Sur Yo te lo voy a hacer llegar totalmente gratis hasta la puerta de tu hogar Pero deja en los comentarios pandilla, puedes comentar las veces Además puedes decirle a tu novia, a tu amiga, a tu primo, a tu papá que comenten Y el que tenga menos likes, ese se lo va a llevar pandilla Ahí van a estar las reglas y pues nos vemos en Instagram Y pues muchas gracias por tu like, por tu comentario Comenta y suscríbete Y ya saben que soy Speech for Kraken Y eso es la vida, yo te he todo Chido, bye Esna, chida, chida, chida